Miren esta noticia que dice el Casino de Madrid, a los socios críticos dicen que no hay operación política del Sanchismo para dirigirlo. ¿Por qué decimos? Dicen que el Sanchismo pretende tomar el control del Casino de Madrid. Tenemos al otro lado de Sky a uno de sus socios, al señor Manuel Bernalde. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús Ángel, muy bien, gracias. Al parecer el presidente del Ateneo de Madrid, personas muy cercanas a Zapatero, ha hecho ya el desembarco en el Casino de Madrid y la izquierda pretende introducirse utilizando personas pantallas para tomar el control del Casino de Madrid. Bueno, lo cierto es que la encrucijada que está ahora mismo el Casino es una situación muy preocupante porque hay un vacío evidente, está como descabezado y cualquiera puede tener la tentación de ocuparlo. Ha habido muchos rumores de que si habían entrado una serie de miembros del Ateneo en el Casino últimamente y que si podía haber alguna candidatura que fuese la pantalla de estos miembros que han entrado en el Casino. Bueno, no pueden ahora mismo concurrir ellos como candidatos porque tienen que estar cinco años como socios, pero pueden votar desde el primer momento. O sea que yo creo que el día 26, que es la Junta General de Socios, es un momento importante y que hay que acudir a votar o delegar el voto porque el Casino se juega mucho. En una situación en la que estamos casi de, podríamos decir, de anomia organizativa o de desorden o falta de, podríamos decir, de dirección o de rumbo, hay que centrarlo, nombrar una Junta que sea homogénea, que esté cohesionada y evitar cualquier tipo de aventura. Sabemos que la izquierda se sabe muy bien y no solo quiere controlar todos los poderes, sino también todas las organizaciones o entidades culturales de cierto nivel, ¿no? Sí, bueno, es que aquí el peligro que hay es que ahora mismo la tendencia que hay por parte del Partido en el Poder es ocupar no solamente los resortes de poder político, sino incluso la sociedad civil. Es una tentación que existe ahora mismo actualmente y que da realmente mucha prevención para lo que es el funcionamiento normal de un país. El Casino es una institución de 1836 que se fundó en la época de la reina gobernadora, muerto Fernando VII. Cuando llegan los liberales al poder, el Estatuto Real ya tiene una tradición siempre de profesionales, de empresarios, de liberalismo, que no se puede perder, no podemos caer en una tentación más o menos populista o de ocupar instituciones que tienen una vida cultural y social importante. Y usted como casinista, ¿cómo se le caería el cuerpo si el Casino de Madrid fuera tomado, digamos, fuera de un tentáculo, un tentáculo más del sanchismo? Bueno, yo creo que sería una auténtica catástrofe porque no hay que discriminar realmente a nadie. Porque no se puede pretender de que el poder político ocupe todas las instituciones. Sería el final de lo que es un ámbito de convivencia y de relaciones y en que caben todo tipo de pluralidades, pero sin nadie intentar ocuparla o tener beneficio para sí mismo. Eso sería el final, yo creo, del espíritu casinista. Pues señor Manuel Benardez, un placer tenerle aquí en El Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias Jesús, igualmente.